Como se supone que deje pensamientos libre al viento Si es más fácil expresarme y decir lo que siento No hay inercia que cambie mi rumbo Voy solo en el mundo Con un sentimiento que no cambio y me derrumbo En una soledad que me acompaña Solo queda calor y unos cristales que se empañan La tempesta es muy grande, crece la tela araña En una oscuridad que no depara un mañana La lluvia camuflaja lágrimas que se derraman Secuencia de nostalgia entre llantos y sonrisas Un sentimiento herido que le quedan pocas trizas Recuerdo un ayer tan dulce que no nos divide Amargo es el presente pero este hombre vive Con la poquita luz de esperanza que dejaste Y con la poca fuerza que me alienta a buscarte Voy a seguir al norte buscando un horizonte Quizá pueda encontrar en tus brazos el comporte Que alivie el dolor del sentimiento que me mata El día aún no llega y tu ausencia me delata ¿Por qué te quiero tanto? Rompí otra vez en llanto al ver esa silueta Que alucino mientras canto Todo se desvanece, el abismo más crece Solo pido que caiga claridad y que todo empiece Quisiera ser más fuerte y mi amor por ti más crece Renuncio a esta tristeza para que tú regreses Que nos separa cuando tú no estás Que me hace sentir fatal Soy solo un simple mortal Con necesidad de amar Que nos separa cuando tú no estás Que me hace sentir fatal Soy solo un simple mortal Con necesidad de amar Solo recuerdo esos momentos cuando nos amamos En un atardecer que no pintaba tan claro Algo en el ambiente se sentía raro El perfume que soltabas olía a pecado Y como todo hombre en celo conclusiones yo saqué Inmediatamente de la mano yo te agarré Sostuve la mirada fijamente con la tuya Te dije dime la verdad antes que esto concluya Aquí sigo esperando la respuesta del perdón Naufragó solo en casa aún sentado en el sillón Porque hubo un tercero en esta relación Si yo te di de todo te di dedicación Esto es más grande porque un amor se queda con la duda Si eres pura tú cuando estabas desnuda Quizá tuve la gracia de una divina aventura Pero hoy existe un hombre que te ama con locura Que no se para cuando tú no estás Que me hace sentir fatal Soy solo un simple mortal Con necesidad de amar Que no se para cuando tú no estás Que me hace sentir fatal Soy solo un simple mortal Con necesidad de amar Es el sentir Un sentimiento herido Interpretado por Mauri, la Oeja Negra Music Y el maestro en la pista Kevin Brandon Porque tú no tienes magia Tú tienes magia oculta Getemos Wanted Guatemala City Recuerda La Oeja Negra Music